Este bloque es presentado por tu catálogo de compras, un catálogo a donde podes acudir para encontrar más opciones de compras. El empresario de la semana es Ricardo Cardoso, uruguayo radicado en nuestro país hace 24 años, propietario de Resortes Maki, una empresa que se encuentra hace 15 años en el mercado nacional y ofrece soluciones como Resortes de compresión, tensión y torsión a importantes empresas industriales del país. Empezamos con la fabricación de Resortes, después empezamos a ver que los clientes nos pedían variedad de productos y fui moviendo la necesidad del cliente y empezamos a traer nuevos productos. Son anillos de seguridad, chavetas, arandelas. Arandelas hay diferentes modelos de arandelas, medidas y modelos. Arandelas de aluminio, de cobre, a presión, plana, es variado, que eso se trae. Resortes Maki tiene, vamos a decir, a toda la necesidad, cliente de menorista y mayorista. A veces nos preguntan con un resorte pequeño si se puede hacer, por supuesto, a partir de una unidad se puede hacer, a cantidades indefinidas. Vienen de Argentina, está viniendo de Argentina y de China. Algunos productos vienen mexicanos también por la exigencia, porque hay ejemplos de la materia prima. La materia prima está viniendo de México. De México porque nos exigen calidad, nos exigen nuestros clientes. Tenemos clientes importantes que han probado nuestra calidad. Y estamos viendo también, estamos viendo de traer en el futuro máquinas resorteras para que se definan mejor, que se hagan mejor definidos los productos, los resortes, dirían, que sean con mejor terminación. Y se podría producir mucho más cantidad por día con máquinas.